Próximamente en Talentos ISTFQ A veces uno piensa también que las profesiones simplemente para trabajar y ganar dinero y yo creo que va mucho más allá Matías Almeida, asistente técnico del equipo Sub-17 de Independiente del Valle nos comparte su experiencia El reto más grande es el llegar a los chicos entender muchas partes y muchos momentos del juego entender de dónde vienen los chicos, qué necesitan, quiénes son Y nos cuenta cómo sus estudios en el instituto y su experiencia han forjado su camino en el fútbol Siempre tengo buenos recuerdos del instituto en general igual de mis compañeros, algunos hasta ahora me veo con muchos de ellos converso con ellos y me he encontrado igual aquí, en otros lugares, en otros equipos No te lo pierdas, solo en Talentos ISTFQ